Más calidad, menos impulso 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 ¡Venga, chavales! ¡Josemi, el sitio de ala! ¡Josemi, el privote! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, Manu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Manda! 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 ¡Vale, vale! ¡Bien, César! ¡Bien, César! ¡Bien, César! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Llega, llega! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Medio! 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 ¡Tranquilo! ¡Eh, Jorge! ¡Jorge! ¡Vale! ¡Está solo! ¡Tranquilo, Jorge! ¡No p... ¡No pedir el balón todo! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Pedro! 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 ¿Está bien, Tomé, Astorio? Sí, por el lómpito. Y el candás igual, ve ese pastel que te lo dijo por la mañana. Ayer igual, pero mal, mal se ve. No sé qué le digo. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, Pficchi! ¡Alejé! ¡Arriba! 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 ¡Basto! ¡Fuera! 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 ¡Tranquilo! ¿Están movidos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.